Muchas gracias por continuar con nosotros. Como les estamos comentando en la bienvenida del día de hoy, hoy se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Turismo como uno de los mecanismos de lograr una interrelación internacional más profunda, pero también el tema de general desarrollo sostenible en las comunidades de los diferentes países. Pero en este caso vamos a hablar de la situación específica de Nicaragua ante los retos que tiene este sector turístico. Y nos acompaña Ian Coronel, quien es gerente de turismo del Centro Empresarial Pelas, para conversar de la situación actual, pero sobre todo de las perspectivas de este sector de cara a aprovechar el turismo nacional, innovar y generar nuevas ideas de valor social, pero sobre todo también valor económico. Teniendo en cuenta que el año pasado el sector turismo representó para Nicaragua un poco más de 700 millones de dólares y se esperaba superar esta cifra llegando a casi a los 2 millones, se esperaba que esperaban los 2 millones de visitantes extranjeros. Pero bueno, las circunstancias son difíciles, ustedes muy bien las conocen y ahí estamos, el reto siempre ante las circunstancias difíciles de superarlas. Bienvenido, Ian. Muchísimas gracias de estar de nuevo en nuestra casa, en VozTV. Y como decimos muy bien, yo creo que hay celebración, yo diría que tal vez todavía no, pero mucho trabajo por delante para volver a celebrar, sí. Y creo que ese tiene que ser el espíritu de los empresarios, porque no podemos quedarnos caídos, no podemos quedarnos en un stand-by para siempre. Yo creo que el turismo está avanzando, el turismo está dinamizándose en otras partes y nosotros tenemos que empezar a pelear nuestro nicho de mercado de nuevo. Como decías vos, el año pasado 700 millones, este año hubiéramos podido hacer 800,000 millones de dólares que no se van a lograr. Yo creo que vamos a perder unos 500 millones de dólares este año. Acomodamos todavía. Y sobre todo el tema del flujo que está en este caso, o el degranamiento de prácticamente la capacidad productiva de muchas personas en mano de obra calificada que han estado migrando y eso todavía nos merma nuestra capacidad de atención, sobre todo que nos habíamos enfocado a un turismo extranjero. Nos habíamos dormido en los laureles, parece, ¿no? Como tenemos las maravillas naturales, parecía que nos habíamos dormido. Ya estábamos empezando a ver al Nica, como decimos en buen nicaragüense, de reojo. ¿Por qué? Porque se dio una situación muy interesante en Nicaragua, que era un país que venía creciendo, un país emergente, que había tenido una aceptación muy rápida, porque precisamente integraba a la comunidad, integraba a la población, al turista, y lo hacía sentir parte, como somos los Nica, vos sabes, todo el boroto y la alegría de nosotros. Pero empezamos, como empresarios, a creer que solamente el mercado iba a depender del mercado extranjero. Cuando una relación sana es un 60, 50 de turismo nacional, pero ya le ibas quitando las posibilidades que a una gran masa del consumidor nacional, la posibilidad de hacer un turismo con dignidad y calidad. Entonces, ya estabas vos muy cómodo en un nicho de mercado, con un crecimiento estable, y si eras o no hicieras, la gente iba a llegar. Y eso tal vez era un poco contraproducente para la misma economía nacional, porque el empresario no innovaba. El empresario no quería ya esforzarse más porque te llegaban a golpear la puerta. Entonces, es más fácil sentarte, echarte, que empezar a innovar, entender el mercado, y tenés que siempre tener un plan de emergencia para lo interno y lo externo, porque no es un producto que solo en el país sucedió. Cuando se dieron las torres gemelas, ¿quién esperaba eso? Nadie. Y pasamos un año para podernos recuperar al nivel que estábamos el año anterior. Aquí ya pues vamos en un tiempo complicado, vamos en un momento que sinceramente deberíamos hacer un alto y un esfuerzo para que, porque lo político se arregla. Mira, lo político con voluntad se arregla y rápido, pero la economía de un país no se arregla de igual manera. Entonces, no podemos seguir radicalizándonos para destruir la economía de nuestro país. Tenemos que quitarnos esa venda de los ojos y decir, yo me voy a entender, con quien tenga que entenderme, para darle respuesta a esos miles de empresarios turísticos pequeñitos, de esos 150 mil colaboradores que están en la calle hoy en día, cuando estaban trabajando en abril, ganando muy buen dinero, porque somos de los sectores que mejor se paga. ¿Y dónde está esa gente? ¿Y quién está dando respuesta? Aquí nos estamos enfrentando y enfrentando y enfrentando, el país para abajo y para abajo y para abajo. Según datos del sector, inclusive se habla de más de 100 mil, probablemente un poquito más, pero más de 100 mil personas que han perdido su empleo solo del sector turístico. Y eso es sumamente grave, como lo decíamos, muchos están ya a mucha mano de obra calificada que está fuera del país y está siendo el reto más grande. Pero ahora está el tema de, bueno, nos habíamos acostumbrado a un turismo, como decía, internacional, en el cual, mientras más contacto con la naturaleza, mientras más casual fuera el trato, mientras más, ¿cómo le diría?, menos sofisticado, porque eso es lo que estaban buscando, una experiencia alonica. Pero el Nica no quiere una experiencia alonica, ya tenemos la experiencia alonica y queremos tener una experiencia un poquito a los estándares que miramos internacionalmente. Ahora nos toca como cambiar el cassette. O sea, sí, sí, tenés razón, yo creo que es un buen punto como lo estás enfocando. Mira, ahí el tema es que nosotros lo que estamos es acostumbrados a que a veces nos den lo peor, voy a saber. O sea, que no nos van a atender de la mejor manera o que con el mejor cariño o la mejor sonrisa porque el mesero cree que no le va a dar propina o porque el dueño dice, ay, que esto es un escandaloso. O sea, tenemos que volver a sentarnos y este varapalo que sufrimos todo el sector nos tiene que dar como una experiencia para decir, hombre, voy a rezar mis costos. Muchos de los empresarios hoy en día que antes tenían sus ocupaciones en 90% al año, que es una locura. Sí, extraordinario. Nunca habían hecho un esfuerzo de costeo. Entonces no sabían cuánto realmente vale su esfuerzo y cuánto es su costo operativo. Entonces ahí te ponían 70 dólares. Pero vas a pagar 70 dólares entre 5 o 4 que va con tu familia. Y la comida y los tours, y todo era una locura. Todo era una cosa que se venía inflando de una manera que venía desplazando las capacidades del nicaragüense. Por eso es que también hay un resentimiento del nicaragüense hacia muchos hoteles y destinos que ya iban minimizando el impacto y solo querían que llegara, digamos, en la época más baja del turismo internacional para compensar con ello la pérdida, pero el resto no querían que llegara. O por lo menos no les interesaba, digamos también los que no querían, que no les interesaba mucho, entre comillas, el mercado nacional, porque estaban muy bien con el mercado internacional. ¿Cuáles son los esfuerzos del sector específico? Yo sé que es parte también de la Cámara de Turismo, pero desde el punto, desde el Centro Empresarial Péilas, desde la Cámara de Turismo en específico, ¿qué se piensa hacer en el contexto actual, tomando en cuenta que hay otras decisiones que no les corresponden a ustedes? Obviamente son decisiones políticas que les tocan a otros actores. Claro, bueno, yo creo que nos toca a todos. Al final de cuentas, si nosotros tratamos de lograr que exista un diálogo, que volvamos a un diálogo, aunque parezca tan lejano y tan difícil, la voluntad por Nicaragua es lo que tiene que primar. Un diálogo más inclusivo, un diálogo donde la gente no se quede sin decir lo que piensa, que no te quedes vos sin ser representado de alguna manera, ya sabes, a través de la iglesia, ya sabes, de algún gremio, algo que nos permita por lo menos aguantar estos tres meses a diciembre para llegar a la temporada alta del 2019 con las posibilidades de volver a atraer ese turismo que está llegando a Costa Rica aún con estos problemas, pero vos sabés, pues es diferente, Costa Rica tiene una añale de estar en paz y todo eso, que es muy fácil de lograr retener su turismo. Pero ahí está, ahí están todos esos turistas. Entonces tenemos que empezar desde ahorita a construir mecanismos como qué, puntualmente. Los hoteles tienen que hacer revisión de costos. Los hoteles tienen que empezar a usar la era digital, que se olviden que si no se meten en la era digital van a sobrevivir. Tienen que innovar, tienen que agremiarse o tienen que por lo menos hacer el esfuerzo en conjunto entre hoteles y restaurantes para vender un destino. Nadie llega a Ometepe a un hotel X. La gente llega a Ometepe, la gente llega a San Juan del Sur. Pero si nosotros seguimos de una manera individual trabajando, el destino no se percibe como que está activado de nuevo. Entonces la gente no viaja. ¿Quién va a querer venir a Nicaragua cuando lo que escuchas solo son un montón de cosas malas y malas y malas? Que tal vez en un contexto político yo te entiendo que la gente pueda tener diferentes ideas y se pueda hasta encontrar en posiciones opuestas de por vida, si vos querés. Pero que le hagamos daño a Nicaragua económicamente, lo que yo no puedo entender que alguien esté a favor de destruir la economía, algo tan sensible como el turismo que da tantos empleos y son 180 mil nicaragüenses que están directamente ligados a la actividad sin trabajo y hay más de 200 empresas que están o al borde de cerrar o en uno mínimo mínimo que no te permite vos. Si mañana vienen los turistas, ¿quién los recibe? Ese es el gran dilema. Si vos haces una campaña promocional como la que está haciendo el gobierno que yo creo que son buenas, hombre, no hay que radicalizarnos en esas cosas. Las campañas son buenas. ¿Por qué? Porque van a permitir que vengan turistas pero en seis meses, ocho meses, no sabemos si a ciencia cierta. Pero esta gente, el empresario nicaragüense, necesita una respuesta ya de activar al turismo nacional. Tenemos que dar paquetes que sean súper, súper atractivos. Si yo me gano un dólar por habitación, yo hago ese paquete para que venga una familia nicaragüense porque ya pago mis trabajadores, pago mis deudas y me gano un dólar. Claro, puedo sostener al menos lo que tengo, la capacidad interna que por lo menos rescatar lo que tengo hasta ahora, asumir los costos por lo menos de producción y ya eso, en realidad, en las circunstancias actuales es ganancia. Algunos dicen y lo escuchamos también en voz de Lucy Valenti, ¿verdad? En ese caso, que en Nicaragua de alguna manera, algunos dicen que hemos retrocedido quizás los números del año 2015. No son los números, sino las situaciones difíciles que quizás estamos viviendo hace años en el sector turismo y es importante cada día que pasa buscar como detener en primer lugar el agravamiento de la crisis del sector con una solución, como usted decía, política, que sea sostenible para todos y que de alguna manera empezar a buscar como reinsertarnos en un destino multidestino que están diciendo que incluso hemos sido excluidos de una agenda. Por supuesto, pero mira, una cosa y yo quiero llamar a la inteligencia y a la madurez de los que representan a las cámaras de turismo en este país y a todos los que tienen alguna, alguna, digamos, visualización más que los demás. Creo que lo importante aquí es dejar de estar de manera negativa haciendo unos daños. Yo creo que las noticias, creo que los informes, creo que las perspectivas se pueden dar sin ser de mentiras, sin ser falsas o ficticias, creo que se pueden hacer bien. Yo creo que lo que ha pasado aquí es que hay mucho protagonismo casi de un figureo terrible en vez de estar pensando qué hacer porque si vos me decís yo te puedo dar aquí miles de problemas, yo te voy a decir lo que debemos hacer que es que los empresarios empezar a reunir a los empresarios, empezarles a explicar que esta dinámica no se puede romper si no es con ellos. O sea, porque si vos no querés bajar el costo de tus habitaciones, el costo de tu alimentación, ¿quién va a llegar a verte? O sea, cambiemos la mentalidad, aquí no estamos en abril, estamos en septiembre que está el turismo totalmente casi, casi, casi caído y lo que hay que hacer es renovar el pensamiento de que los empresarios que van a sobrevivir son los empresarios que van a cambiar, que van a evolucionar. Aquí no estén esperando una vara mágica, no estén esperando al Estado que va a ir a rescatarlo o el sector privado que van a venir a rescatarlo. Tenés que encontrar una medida donde el país tenga cierta estabilidad, por lo menos que nos dejen momentáneamente para mientras organizamos los empresarios privados la economía nacional, si no aquí nadie va a poder vivir en este país. Entonces yo creo que el empresario privado quiere, el pequeño, mediano y grande, todos queremos paz, queremos trabajo y queremos estabilidad, pero lo que queremos es que las personas se puedan desplazar con seguridad, que entiendan que hay zonas de Nicaragua que están perfectamente seguras para poder viajar y eso es la zona sur sobre todo ahorita es un lugar muy bueno para viajar, vale la pena apostar por Nicaragua y Nicaragua tiene grandes bellezas que no las tienen otros países y estamos aquí mismo. Sin duda alguna es importante que ante esta crisis estamos viviendo tener una perspectiva positiva y un optimismo para poder rescatar por ahora quizás no decir recuperar inmediatamente pero rescatar por lo menos la capacidad productiva que tenemos ya la belleza ahí está yo siempre he dicho la belleza natural ahí está no se van a ir a menos que la propia naturaleza así lo decía pero nosotros tenemos que tener con actitud positiva de poder tener la capacidad de salir adelante con innovación con tecnología como es hoy el énfasis que quieren hacer a nivel internacional sus últimos mensajes para esta mañana primero pues rogarle a Dios que nos dé la sabiduría para que este país camine adelante que las diferencias políticas encuentren un cauce y que no no le hagamos más daño al país en la economía creo que como te decía la política se puede solucionar es fácil sin voluntad pero si destruimos la economía del país nos va a tomar 10, 15 años y eso lo va a pagar todo porque aquí no hay ningún ganador todos somos perdedores si seguimos esa actitud bueno le queremos agradecer Ian Coronel quien es gerente de turismo del centro empresarial Pelas por ayudarnos a entender un poco mejor la perspectiva y la visión empresarial de lo que está sucediendo hoy en Nicaragua en el marco del día internacional del turismo donde el énfasis con especial atención es en el tema de la innovación y de la tecnología así que ahí está para que usted pueda si es uno de esos turistas perdón de uno de esos emprendedores o empresarios pequeños, medianos que están tratando de mantener o sostener y rescatar de alguna manera su negocio tener algunas ideas para salir adelante así que nos vamos a ir a una pausa pero ya regresamos o i y y y y y Gracias.